Miren, yo creo que ha sido muy difícil comprender lo que es un proceso de investigación tan complejo. E incluso la información que le brindamos a New York Times, ya abordamos este tema. Esta es la idea del rompecabezas que estamos armando con el informe de la comisión. Y yo la información que les brindé, pues yo soy el principal sorprendido, pero esa idea de que yo autodescalifiqué mi trabajo, pues la verdad no fue así, mucho menos sería una falta de respeto a las compañías y compañeros de mi equipo de trabajo que me han acompañado de manera muy seria y profesional. Y desde entonces les comenté que el informe debe de verse de una manera integral. Les comenté que desde un principio nosotros hemos venido identificando 154 eventos para armar este rompecabezas. Son 150 eventos que se consideran relevantes por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los estudiantes, como son modo, motivo, lugar, participantes y destino. En este análisis se contemplan así las capturas de texto, pero no solamente. Se integra el análisis de las comunicaciones, las declaraciones incluidas en el expediente, las entrevistas y testimonios recogidos por la comisión del caso Ayotzinapa, los informes del GIEI, la información de la Secretaría de la Defensa Nacional, la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los mensajes de la DEA de Chicago, el último pliego de consignación de la Fiscalía, el levantamiento de campo que hemos hecho a lo largo de muchos años en distintos municipios y el análisis de los metadatos. De estos 154 eventos identificados, 99 tienen claras coincidencias con otros indicadores y fuentes de información.